Producción de caucho en Colombia Ya conocimos un poco de la historia del caucho y cómo se daban estas plantaciones. Veamos ahora algunas de las características de la taxonomía de este árbol, como características de las hojas, reproducción y la edad. Aspectos importantes para la implementación de un cultivo como estos. Para entender un poquito más de la taxonomía del caucho, les voy a explicar brevemente algunos detalles. El caucho pertenece a la familia de las euforbiaceae, su género es elevea, siendo su principal representante elevea brasilenses. El caucho natural se reproduce a través de semilla o sexualmente. Tiene una dominancia importante de la semilla, produce una raíz pivotante importante y como podemos ver, posee unas hojas trifoliares, que son fácilmente identificables y por ahí podemos identificar que es una planta de caucho. También tiene una particularidad que la mayoría de los troncos de caucho tienen unas manchas blancas, unas manchas blancas a lo largo del tronco, que eso también nos va a indicar que se trata de un árbol de ebea brasilenses o de caucho natural. Dentro del ebea brasilenses, como les había explicado anteriormente, existe lo que se llaman los patrones o los árboles francos, que son generalmente todos los árboles que se nos reproducen a partir de la semilla. Es importantísimo tener en cuenta que cuando nosotros queremos comenzar una plantación de caucho natural, todos los árboles que nosotros obtengamos tienen que ser injertos, no pueden ser francos o no pueden ser patrones, porque una de las principales razones por las cuales se desarrollaron los clones altamente productivos fue por el fracaso que hubo en Brasil de las plantaciones de Michelin con el caucho natural franco que las arrasó el mal suramericano de la hoja. Como les venía diciendo acerca de las características del caucho natural, un árbol de caucho natural bien cuidado puede durar hasta los 35 o 40 años, incluso más. Productivamente solo los mantenemos hasta los 35 años, ya que de ahí en adelante su tronco es demasiado voluminoso y nos va a obligar a hacer controles de población dentro de la plantación, lo cual nos va a bajar la densidad de árboles que necesitamos. Para poder tener una buena densidad de árboles por hectárea, es importante tratar de mantenerla sobre los 550 árboles por hectárea. Somos conscientes de que al pasar los años vamos a tener pérdidas por viento, por rayos y por enfermedades, que es un proceso totalmente normal. A medida que los árboles van creciendo y se van desarrollando, podemos estar hablando de que podemos bajar a densidades hasta de 450 árboles por hectárea. Ubensel Cobos, administrador y responsable de que el cultivo se encuentre en buen estado. Él nos hablará de los procesos que se realizan en cada uno de los árboles para la extracción del látex. Bandería consiste en que se hacen unas rayas, más o menos de 3 centímetros el espacio, que ahí nos está señalando el tiempo que debe durar cada raya. Entre raya y raya son tres meses que debe de durar un rayado. Se hacen tres rayas, de esas tres rayas son nueve meses. Y la última que se debe realizar abajo, que por lo general a veces uno no la hace, sino que maneja las tres, serían los 12 meses que es del año. En cada raya, de raya a raya son tres meses. Ahí uno se da de cuenta, lo importante de uno bandería es que cuando empiezan a rayar, ahí uno se da de cuenta si el rayador es bueno o malo. ¿Por qué? Porque si un rayador, un espacio de esos, se lo come en una semana, de mano, éche lo que se le está acabando la producción de la finca. Porque si está acabando, tres meses se lo está comiendo en una semana. Es más, no sirve. Entonces, eso nos sirve bastante el bandereado y el orden, y nos da la inclinación que debemos de hacer. Cuando estamos haciendo el bandereo, nos tomamos ya la inclinación, que debe ser de 45 grados. Después de uno banderear, ya que está todo el lote bandereado, ya se manda a abrir el panel. Y lo importante de hacer la apertura del panel es que vamos a tener un mejor rayado, la cuchilla debe estar bien acostada al árbol para poder tener un buen rayado. Ya cuando empezamos a rayar, que ya se empieza, se raya un de tres, que significa cada, se raya cada tres días el lote. O sea, D significa día. Y tres significa cogerlo cada tres días. Entonces, cuando se empieza a rayar, se ve de profundizar por mucho dos milímetros, pero debe jugar entre uno y dos milímetros. El arranque de la corteza. Se profundiza hacia el árbol, hacia el leño, mas no se debe coger el leño. Y si usted no se profundiza, llegando casi al leño, tampoco le sale bien la leche. No corta los vasos latíferos. Entonces, no hay buena cantidad de leche también. Producción de caucho en Colombia. Ya vimos en qué consiste el bandereo, la apertura de panel y el rayado de los árboles para obtener el látex. Ahora conozcamos las funciones que cumple el ácido fórmico, la recolección y acopio del producto obtenido de cada árbol. La función del ácido fórmico es un producto que ayuda a acelerar el proceso, o sea, a no dejar podrir el látex, sino que lo va a coagular, que va a ayudar a coagular el producto, no lo dejar podrir. Aquí primero, cuando se recoge por látex, que queda el fondo de taza, eso olía maluco, pero es porque él se pudre. El proceso natural del D es podrirse y formarse como el caucho, pero está podrido. Entonces, no, aquí se echa el ácido fórmico para que el producto se coagule como debe coagularse, como cuando usted corta la leche, que le echa el cuajo para coagularla. Si no le echa cuajo, el coagula también, pero ya podrido, el queso se daña. Entonces, es lo mismo acá, se echa el ácido fórmico para poder coagular. Bueno, usted raya el primer día. Al segundo día, se recoge el rayado, la recolección, para poderlo rayar al día siguiente. Aquí la forma de rayar de un operario es esta. Se va a rayar en la mañana. Termina el rayado, empieza el ácido fórmico. Después de hacer el ácido fórmico de todos los árboles que rayó, le toca ir a recoger el lote que hace dos días había rayado. Para ese lote, es el que le toca al día siguiente. Cuando ya el operario recoge lo que es el látex y lo pesa, porque eso hay que pesarlo para llevar un informe de lo que se está recogiendo por lotes, del látex ya húmedo. Y ahí ya llega, cada dos días se manda el trator con la góndula y él recoge todo el caucho. Lo recoge todo, lo lleva hacia la empacadora. Tenemos una parte donde lo ponemos a secar y a que él escurra naturalmente. Y más o menos en ocho días ya está seco ya para mandarlo a la planta. Las enfermedades son problemas a los que todos los cultivos están expuestos. Por eso es importante conocer cuáles son algunas de las enfermedades que atacan al cultivo del caucho y cómo identificarlas. La raya se ve en el rayado. Usted raya y queda una raya negra ahí en la cintilla. Y adentro va quedando como si le hubieran tirado una tintica en el coágulo. Es lo mismo que el mal rosado. El mal rosado también sale de la leche como si fuera rosadita. Una parte rosada y va echando así. Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta son las condiciones agroecológicas que demanda el cultivo del caucho pues requiere de una profundidad efectiva de 1.50 metros y precipitaciones anuales de más de 2.000 milímetros con una época seca de mínimo tres meses en la cual el árbol se defolia. En cada año hay una época seca. En la época seca los árboles todos los años defolia. Bota todas las hojas. Al botar todas las hojas no es recomendable rayar porque el árbol no tiene digamos el alimento que es por donde las hojas que le entran y si lo estamos rayando lo estamos matándolo. Entonces se deja descansar. Más o menos si empiezan las lluvias se corta el ciclo. Al cortarse el ciclo empieza cuando empieza la lluvia se puede cortar el ciclo. Entonces se puede demorar un mes mes y medio pero lo normal son dos meses dos meses y un poquito porque después de que empiezan las lluvias tampoco se puede rayar hasta que la la hoja nueva que eche esté madura. Si no está madura no se puede rayar todavía. Entonces siempre se espera más o menos entre dos o tres meses. Producción de Caucho en Colombia en Colombia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!